Reflexiones bíblicas con el padre Hugo Estrada A continuación Los judíos tenían una oración que decía Que se rompan los cielos y lluevan al justo Que se rompan los cielos y lluevan al justo Jesús ya tenía 30 años de haber nacido Y ni cuentas se habían dado Por eso Juan Bautista Cuando llamó a la conversión Para preparar el camino les dijo Entre ustedes está uno a quien no conocen Y apenas vio a Jesús les dijo Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Jesús ya llevaba 30 años de haber nacido Y aquellos todavía que se rompan los cielos Y que lluevan al justo Hermanos Hay un gran desconocimiento de Jesús A nosotros nos puede pasar lo mismo Hablar de Jesús, Jesús, Jesús Navidad, Navidad Que la esencia de la Navidad es el nacimiento de Jesús Y que no hayamos tenido un encuentro personal con Jesús El pueblo judío por eso no se había preparado Juan Bautista por eso vio la importancia de llamar a la conversión Y hasta que las personas confesaban sus pecados Entonces los hundía en el río Para señalarle que se sintieran purificados y preparados Fue San Pablo el que escribió El hombre carnal no entiende las cosas del espíritu La Navidad es una fiesta esencialmente espiritual El mundo no la puede comprender El mundo habla de Navidad y no sabe ni quién es Jesús Navidad de quién Navidad de quién Para el mundo Navidad es una fiesta pagana Licor es comida, árbol, luces, bulla, festejo Pero Navidad solo es una cosa Nacimiento de Jesús Lo que significa para nosotros Que la palabra de Dios Se hizo carne y vino a vivir entre nosotros Eso es lo importante En la ciudad de Capua en Italia Un día San Roberto del Armino se encontró con un hombre Que tenía 100 años Qué bien, 100 años Recemos juntos un credo dándole gracias a Dios ¿Y qué es eso? Yo no sé el credo Roberto del Armino se puso a llorar ¿Cómo es eso? Que en 100 años nadie ha evangelizado a este pobre hombre Que no conozca a Jesús 100 años Nada extraño para nosotros en la actualidad Estimados hermanos Hay una gran ignorancia de Jesús Se puede decir Navidad, Navidad Pero sin haber tenido su encuentro personal con Jesús Ustedes cuando vayan al cementerio Se van a encontrar con algunas tumbas donde hay una estrella Los judíos en lugar de poner una cruz en su tumba Ponen una estrella Porque ellos todavía están esperando que venga el Mesías A ellos les entregó el Señor la Escritura El Antiguo Testamento de la Biblia Ellos lo tenían Tenían las profecías de todos los profetas del Mesías Y que venga el justo Que llueva el justo Jesús ya estaba ahí No lo conocía Y rezando que venga el justo Ya estaba Jesús ahí Los del pueblo judío nunca aceptaron a Jesús Con las Escrituras en la mano Las interpretaron mal Porque esperaban otra cosa No querían eso No querían eso Les molestó Por eso la Biblia dice Vino a los suyos Y los suyos no los recibieron Los suyos eran los del pueblo judío Los suyos no los recibieron Tenían todas las profecías Y no los recibieron Hay un cuadro muy impresionante Jesús está tocando Las ventanas Donde están reunidos los de la ONU La Organización de las Naciones Unidas Ahí están adentro ellos Planificando como la paz del mundo Y de esa planificación salen nuevas guerras Jesús está tocando Quiere entrar Quiere llevarles la verdadera paz Yo soy la paz del mundo Dice Jesús Pero no Él no Están buscando otra paz por otro lado Y por eso es que Muchas veces de ahí Salen nuevas guerras Están buscando otra paz Jesús nos quiere traer Pero su paz No la paz del mundo Pero hay que recibirlo como Jesús Y a muchos les da miedo recibir a Jesús Porque les viene a botar Todas sus ilusiones Sus proyectos mundanos que tiene Porque Él les viene a decir No, la paz no está ahí La paz que yo les prometo es otra Pero Jesús no nos engaña Es que Jesús se enfundió sin cómodo Porque cuando entra Hay que cambiar de vida Así cuando llegó a la casa de saqueo Aquel rico que tenía de todo Pero era malo Él tuvo que cambiar su vida Y provocó una confesión Y una conversión Y eso en el mundo no quiere eso ¿Cómo voy a dejar yo Mi Navidad con Abundancia de licor Con emborracharse Con placeres prohibidos ¿Cómo voy a dejar eso? Y entonces mejor no dejan entrar Aquel no, ese Jesús no quiero No quiero esa Navidad Yo quiero la mía La del mundo Eso es lo que en realidad se está diciendo Moisés estaba tranquilo en el desierto Según él ya había arreglado su vida Pero el Señor le dijo No, Moisés tienes que regresar Regresar a Egipto Tienes que regresar Tuvo que tener una conversión Y un día Moisés al fin le dice Señor yo quiero ver tu rostro Muy bien Moisés Pero tienes que meterte Entre las sendiduras de las rocas Y yo voy a pasar Y se metió allí Y vio a Dios de espaldas Es decir Tuvo una experiencia de Dios La Navidad es eso Es una experiencia de Dios Pero el Señor nos dice Tienes que estar entre las rocas Tienes que estar en recogimiento En silencio interior En camino recto Y eso no quiere el mundo Si es cuando hay más desbandada De el camino recto Entonces quiere otro Jesús Por eso el mundo tiene miedo Que Jesús entre Porque si entra Le dice Hijo esto no está bien Esto hay que cambiarlo Aquí no puedo estar yo Aquí no puedo entrar yo Yo vengo a cenar Estoy a la puerta y toco Si alguno oye y abre Voy a entrar Y voy a cenar con él En la Navidad de manera especial Señor quiere esa experiencia espiritual Que tuvo Moisés Señor quiero ver tu rostro Muy bien hijo Pero ponte entre las rocas En el silencio interior Prepárate Arrepiéntate Endereza lo torcido de tu vida Y voy a llegar Si no, no puedo entrar Hijo a la fuerza Yo no puedo entrar Tú eres el que me tienes a abrir Yo soy todopoderoso Pero respeto tu libertad Yo no puedo entrar Si tú no me abres Dice la carta A los colosenses Una cosa muy interesante Jesús Es la imagen visible De Dios Que es invisible Dios es espíritu No lo vemos Pero a Jesús lo vemos Es Dios Que ha venido a hacerse Humano Hombre Lo podemos ver Lo podemos conocer Por eso San Pablo dice Jesús es la imagen visible El nombre que viene del griego Aquí quiere decir retrato Es un retrato Pero un retrato Que habla Por medio de su palabra En la Biblia El Señor viene Para que veamos Su rostro Señor yo quiero ver Tu rostro Todo el tiempo Día de viento Para nosotros Cuatro domingos Antes de la Navidad Es eso Señor yo quiero ver Tu rostro Que quiere decir Como Moisés Señor yo te digo Quiero tener una experiencia Mayor de ti Muy bien hijo Tienes la oportunidad De la Navidad La Navidad Es un momento especial Del año En que el Señor Toca nuestra puerta Pero solo puede entrar Si se le abre El que está en pecado No le abre al Señor El que tiene una vida mundana No le abre al Señor El que celebra una Navidad Mundana Tiene cerrada su puerta Tiene los elementos De la Navidad Tiene su árbol Las luces de colores La música Hasta viancicos Tiene Pero en esos viancicos Le da más importante Al burrito Y al tambor Que a Jesús Muy contento Con el tambor Del niño Y con el burrito Pero Jesús no le interesa Mucho al mundo Quiere la bulla Quiere lo folclórico Pero Jesús Quiere entrar Jesús quiere entrar En nuestras vidas Pero a Moisés Le dijo Tienes que permanecer Entre las rocas Jesús Jesús quiso darles A tres de sus apóstoles Una experiencia Muy grande De Dios Que ninguno Otro de los apóstoles Recibió A Pedro Santiago Y Juan Pero para tener Esa experiencia Los llevó a un monte Muy alto Que todavía existe El monte Taos Y ahí Cuando ellos Estaban cansados Y no tenían Ganas de hablar Sino estar en silencio Y sentarse Ahí de pronto Vieron algo Que nunca habían visto Vieron como un adelanto De cielo A Jesús Totalmente Transfigurado Y se les aparecieron Moisés Y Elías Que hablaban Con Jesús Nunca en su vida Habían tenido esa experiencia Y solo ellos tres De todos los apóstoles Solo ellos tres Lo tuvieron Y el Señor Les dijo No se lo cuenten a nadie Hasta después Que Jesús Había muerto Y resucitado Y a lo contaron Pero ellos Habían tenido Un adelanto De Jesús Resucitado Y sin embargo Pedro va a negar Al Señor O sea El Señor Nos quiere dar En esta Navidad Una experiencia De Dios No quiere Que lo veamos De espaldas Sino Nos quiere dar Esa experiencia Del tabor Pero hay que subir Ese monte La mayoría No logran subir La mayoría Se quedan Con entusiasmo A la mitad No logran llegar Hasta arriba Y entonces Se quedan Con la Navidad Del mundo Según ellos Están Celebrando la Navidad Pero ellos No se están Celebrando la Navidad Ellos están Con lo mundano Nada más Y ni cuenta Se van a dar Que el Señor Va a estar tocando A su puerta Y que les ofrece La bendición Ni cuenta Porque están Embebidos En sus cosas En Belén Qué gentío Había en Belén El día Que nació Jesús El gentío Como habían tenido Que ir ahí Porque había un censo Todos Estaba llena Esa Aldeita De Belén Estaba llena De gente Porque ahí Era el censo Y José María Habían tenido Que Trasladarse De Nazaret Hasta ahora En muchos kilómetros No había camionetas Ni carros En los cuadros Se ve Que en un burrito Va la Virgen María Ahora Llegan allá Y aquel gentío Preocupadísimos En su censo Ni cuenta Se dieron Que ahí estaba Jesús Y José Y María Tuvieron que tocar Varias puertas Y dice No hubo lugar Para ellos En el mesón Una especie De posada No hubo Para ellos Para otros Sí Podían pagarlo Ellos no Y entonces Iban de puerta En puerta Hasta que alguien Viéndolos en apuros Y que la señora Ya estaba por dar A luz Les dijo Mire Yo lo único Que les puedo ofrecer Es un establo Pero por lo menos Están bajo techo Si quieren Entren aquí Y no sabía Y no sabía Ese hombre Que le estaba Abriendo la puerta A Jesús Fue de los primeros En el universo Que pudo contemplar A Dios Hecho hombre María María y José María y José Fueron los primeros En el universo Que pudieron tocar Con la mano Al mismo Dios Porque a la Virgen María Muy claramente El ángel De parte de Dios Le había dicho Él es el Mesías El hijo De Dios Y ella pues Tuvo que tener fe Estaba tocando a Dios Y a José Le habrá ayudado También Ellos tocaron A Dios Y el dueño De aquel establo Viendo que Dios Su establo Lo había convertido En la catedral Del mundo En ese momento Ahí estaba el rey Catedral Quiere decir El lugar del rey Ahí estaba el rey De reyes Y señores, señores Ahí le nació ¿Por qué? Porque le abrió Ellos habían tocado Otras puertas Y los veían Pobretos No, no Aquí, allá no hay Había Pero para otros Que podían pagar mejor No hubo Vino a los suyos Y los suyos No lo recibieron Nosotros estamos En ese momento Ahora Jesús está tocando Las puertas Jesús dice Yo soy la paz Te vengo a traer La paz La bendición Pero Solo tú me puedes Abrir la puerta Yo soy Todopoderoso Pero Solo tú me puedes Abrir la puerta En Francia En un momento De Mucho paganismo Sucedió Lo siguiente Tres niños Estaban viendo Una vitrina Y vieron Un crucifijo Y uno de los niños Dice ¿Y ese quién es? Debe ser un asesino Dijo uno Y el otro Dijo Ese debe ser Un pirata Del Caribe Y otro niño Dice Tiene cara De bueno O sea A veces Se llega A tal Aniquilamiento De lo espiritual Que la gente Ya no reconoce A Jesús Y si esos niños Habían sido educados En esa forma Ya se pueden imaginar En Cuba Pasó En el tiempo Del anticristianismo Que había ahí Un joven Universitario Tuvo que informarse Lo mandaron A hacer una información En una iglesia Por su arquitectura Y tuvo que entrar A la iglesia Para examinar La arquitectura De su iglesia Y vio un Cristo Y dijo Bueno ¿Y ese quién es? O sea La ignorancia De Jesús En un pueblo Que se llama Cristiano Nosotros en este momento Estamos en esa situación Nos llamamos cristianos Pero cristianos De nombre Y si somos cristianos De corazón Lo vamos a reflejar En nuestra celebración De la Navidad Debe ser una celebración Eminentemente religiosa A nadie se le Prohíbe la alegría El gozo La fiesta Todo eso Que bonito Celebrar La fiesta Pero Que Jesús Puede entrar Por eso Con que sabiduría Nuestra madre Maestra La iglesia Durante cuatro Domingos De Adviento Nos habla De la conversión Saca Su mejor Predicador De la conversión Juan Bautista Y él nos dice Y él nos dice Entre ustedes Está uno A quien no conoce Ya está Jesús Ábrale la puerta Yo para eso Les preparo El camino Pero Solo los puedo Hundir en el río Hasta que hayan Confesado Sus pecados Y esto es indispensable Sacar lo malo Lo grave El pecado El pecado mortal Con pecado mortal El Señor No va a llegar A nosotros No nos va a engañar Entonces Estimados hermanos El poco tiempo Que falta Que lo vivamos Espiritualmente El mundo Nos lleva A otra cosa Pero Jesús Está tocando Y quiere entrar Y nos lleva A la bendición Pero él es Muy Claro en decir Estoy a la puerta Y amo Si alguno Oye Y abre Voy a entrar Y voy a cenar Con él Uno ¿Qué es lo que oye? La palabra de Dios La palabra de Dios Que nos llama A la conversión La oímos Y entonces Ya podemos Abrir la puerta Dimeos hermanos Alegremos No nos viene A robar la alegría Sino que nos quiere Dar una alegría Que no tenemos Una profunda Que no necesita Exceso de aguardiente Y de otras cosas La alegría La paz del Señor La bendición Por eso Con alegría Continuemos En nuestro adviento Nuestra espera Nuestra preparación Para que Jesús Entre Y nos traiga Su bendición Que nazca Más En nosotros Que así sea Para todos nosotros Amén Más Más Má Más Gracias por ver el video.